Bueno, vamos a dar paso a la mesa redonda. Como vamos mal de tiempo, yo voy a intentar recortar mi parte, que es la parte de presentar. Os voy a presentar a todos. A mí me gustaría haceros un par de preguntas. Y luego que contéis lo que queráis. Realmente para la mesa redonda teníamos dispuesta una hora entera. No sé si nos hará falta llegar a la hora o no. Eso ya lo dejo a juicio de todos vosotros. Bueno, tenemos con nosotros a Raquel López de Lavanda, que viene de ANAPE. Tenemos también a Juan López Asiaín, que viene del Consejo de Arquitectura Técnica de España. A Miguel Ángel Llopis, que viene de Atecid. A Rosa Peña, de Vía Célere. Y a Marina Chilla, de Museo del Prado. Algunos de vosotros creo que tienen alguna presentación preparada, pero si queréis hacerla muy rápido, pues perfecto. Yo quería haceros dos preguntas. El seminario entero ha sido sobre eficiencia energética y edificios. El objetivo de la mesa es recoger la opinión de las distintas sensibilidades que están conectadas en la mesa. Que son muchas desde un organismo público muy interesado en conseguir eficiencia. El colegio de aparejadores y arquitectos técnicos. Una asociación como es Atecid, que congrega a todos los profesionales del mundo de las tecnologías y de las instalaciones. A Rosa Peña como un promotor, un gran promotor. O a Raquel como una asociación de producto de construcción. Entonces, sin más, voy a hacer lo siguiente. Las dos preguntas que me gustaría haceros a vosotros es, ¿cómo veis el nivel tecnológico de España en relación con la eficiencia energética? Y la segunda, ¿cómo veis el futuro? Y a partir de ahí, contad lo que queráis. Vamos a empezar dando la palabra, por ejemplo, a Raquel López de La Habana. Vale, muchas gracias, José Antonio. Gracias a todos por esperar hasta el último momento. A escucharnos. Espero que bien, no sé si con mi catarro. Mira, iréis bien. Cuando Antonio me propuso estar en la mesa redonda, como ANAPE, al que no conozca ANAPE, es la Asociación Nacional de Poliestireno Expandido, pues me surgieron una serie de reflexiones y preguntas que puse rápidamente en la diapositiva, a modo de resumen, a modo de pensamientos o incluso a modo de preguntas para todos los que estamos en la mesa. Y yo creo que ayer, durante la sesión, hubo muchas reflexiones parecidas. Y la primera de ellas es si tenemos tecnología, tenemos materiales maduros. Bueno, yo lo miro desde el punto de vista de los materiales, como asociación de material, pero estoy segura de que en el sector de las instalaciones es exactamente lo mismo. Si tenemos productos, materiales o instalaciones maduras y suficientemente probadas para, de verdad, que la eficiencia energética en los edificios sea una realidad. Y yo os cuento el ejemplo del poliestireno expandido. A todas luces es así. La tecnología es moderna, la tecnología está aprobada y tenemos todas las herramientas suficientes. En el EPS, en el poliestireno expandido, hace ya más de 15 años que evolucionó la materia prima. Hay nuevas materias primas que tienen nuevos componentes que mejoran la calidad del producto referente a la eficiencia energética o al control de la humedad. Estamos hablando de productos con controladores de radiación. Os sonarán esos productos que estáis viendo de color gris con distintas patentes, algunos con grafito, algunos con negro de carbono. Pero tienen unos mejoradores de radiación, de manera que la conductividad total en menores espesores es mucho menor, por lo tanto, mucho mejor. También desde el punto de vista de los procesos, ha habido una evolución. Son procesos de polimerización mucho más eficientes energéticamente y se han añadido procesos al producto, por ejemplo, el de la estificación, que hacen productos que puedan recuperar la forma, que se puedan deformar y, a su vez, sean mejores aislantes acústicos. A todo ello, la regulación se nos ha ido sumando. Es decir, allá para el 2011, no, para el 2001, creo recordar que entró el marcado CE de los productos aislantes. El marcado CE no era otra cosa que unas reglas comunes para medir las propiedades. Ayer también hubo ciertas reclamaciones en este sentido. Podemos medir veintitantas propiedades de un aislante térmico y, al final, solo nos piden una, dos, tres propiedades. Estas cosas están infrautilizadas. Pero no solo eso, no solo la forma de medir, sino que, además, la industria quiere dotar de más herramientas, al prescriptor, al usuario, para poder controlar esas medidas. El marcado CE solo te dice cómo medir. Pero hemos creado marcas N, hemos creado marcas certificadas a Enor para Sate, por ejemplo, que lo que hacen es decirte qué nivel de cada una de las propiedades es el adecuado para aplicación. Para cada aplicación hay certificados y hay normas que ayudan a la prescripción de estos productos. Están también infrautilizados hoy por hoy. Entonces, desde el punto de vista del producto, creo que estamos totalmente preparados para la eficiencia energética. Luego también se van uniendo herramientas, las declaraciones ambientales de producto. Desgraciadamente hoy no se saben manejar todavía, porque la gente acumula papeles, pide papeles, uno detrás de otro. Pero no nos paramos a pensar qué es exactamente lo que vienen esos papeles, qué analizan. Esos siete impactos o los impactos principales que vienen en las declaraciones ambientales hay veces que se comparan entre productos y se comparan mal, porque no se comparan unidades funcionales. En el caso del aislamiento térmico hay que comparar siempre un metro cuadrado de resistencia térmica X. Y eso no siempre viene directamente de unas y otras para comparar. Entonces, lo que quiero llegar con todo esto es que tenemos tecnología, tenemos materiales y tenemos herramientas suficientes para el control, tanto a nivel de proyecto como a nivel de mano de obra, que hoy por hoy están bastante infrautilizados. Esto, desde el punto de vista de la obra nueva, parece más sencillo, parecen herramientas que se pueden integrar en el proyecto con facilidad, pero tenemos un gran hándicap en el tema de la rehabilitación. La rehabilitación, sobre todo en la limitación de la demanda, cada día queda más fuera. El aislamiento es una obra más complicada que hay que añadir y es casi siempre lo primero que se descarta. Entonces, todos estos estudios europeos que hemos oído de lo que llaman el enfoque global o el enfoque holístico de la rehabilitación, pues que es realmente el que le saca el verdadero partido a la eficiencia energética, porque actúa en todos los elementos del edificio, se está quedando fuera. Se hacen actuaciones puntuales sobre ventanas, algunas veces con suerte sobre la envolvente, pero generalmente sobre los equipos. Y todavía la rehabilitación está muy parada en el sentido de la eficiencia energética. Esto nos lleva a plantearnos si de verdad necesitamos un cambio de modelo de negocio. Y una de las jornadas que se han organizado en Construmat, por ejemplo, con actores de la edificación, se trataba de encontrar cuáles son las barreras para la rehabilitación, cuáles son las barreras para la rehabilitación energética y analizar si somos capaces de empezar a poder actuar en estas barreras. No me quiero extender más y me gustaría que todos los demás compañeros también opinaran sobre esto, si lo creen oportuno. Más que nada, Raquel, porque yo creo que lo que has contado para estar tres o cuatro horas haciendo una nueva jornada sobre rehabilitación y sobre los aspectos. Pero vamos, la respuesta ha sido muy positiva. Si os parece, damos la palabra a Juan López Asiain, del Consejo de Arquitectura Técnica de España. Gracias, José Antonio. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a Alto Roja y especialmente a ti felicitarte porque una jornada con tantos ponentes, estas pastillas que se comentaron ayer, es muy difícil y creo que ha sido un éxito. Desde el Consejo de Arquitectura Técnica, pues estamos encantados de colaborar y participar en todo lo que mejore el control de la calidad, de la edificación, ¿no? Sobre todo en un tema tan importante como la eficiencia energética que además, pues bueno, con los cambios normativos de... Ya empezamos hace nueve años, en el 2006-2013 y los futuros cambios que vamos a tener, pues avanza muy rápido, ¿no? Avanza muy rápido. Hemos escuchado aquí un montón de nuevas tecnologías, ventilación, estanqueidad, huecos, puentes térmicos y creo que es importantísimo su difusión, su conocimiento por parte de los técnicos que integramos el proceso edificatorio tanto para la prescripción de los mismos como el asesoramiento a clientes, usuarios y por un tema que hoy se ha repetido en varias ponencias y con el cual estamos completamente de acuerdo que es su puesta en obra, ¿no? Que después de ese trabajo tan importante que hacen los fabricantes o que hacen las asociaciones en buscar sistemas mejores, en mejorar la calidad de los productos, en agarratar incluso los costes que luego esto no se vea mermado por una puesta en obra no correcta, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante todas estas actividades para que los técnicos podamos bueno, y nosotros como representantes difundir, ¿no? Este conocimiento entre nuestros técnicos de manera que en obra, pues el control de calidad la recepción de los materiales, el control de la ejecución en definitiva pues favorezca que se cumplan lo que se espera, ¿no? Todo lo que se está trabajando, ¿no? Dicho esto, con respecto a las preguntas que has hecho, pues yo creo que para mí ha quedado patente por lo menos en estas jornadas que hay tecnología, existe la tecnología yo sinceramente me he sorprendido mucho de las transmitencias térmicas que se pueden llegar a conseguir en los huecos de ventana, ¿no? Por debajo de uno, han dicho Algo para mí increíble, ¿no? Estábamos hablando en el 2006 de 3,5, quiero recordar, ¿no? O sea, quiero decir, y no hace tanto, no hace tanto, ¿no? Creo que la tecnología existe, quizá, comparto, que yo pienso que puede haber una todavía aunque yo creo que hay mucha concienciación, ¿no? Creo que la gente ya sabemos de qué estamos hablando y que es un tema muy importante quizá todavía nos vemos, vamos a golpe de normativa, ¿no? Cuando nos vemos obligados, ¿no? Y nos falta quizá, pienso, en mi opinión, que tengamos una actitud más proactiva de ir incluso por delante de la norma, puede ser Yo, el futuro, yo lo veo esperanzado, creo que hay tecnología, creo que se ha avanzado mucho creo que la conciencia ha avanzado también mucho y yo creo que esto va a provocar, ¿no? Que posiblemente ese nicho de la rehabilitación que has comentado y que tienes toda la razón, ¿no? Pues quizá si el usuario finalmente asume esto pues con muchos ejemplos que se han puesto en otras jornadas, ¿no? Como su propio coche, ¿no? Que a veces se compran los edificios con los coches ¿no? Lo que invertimos, lo que miramos en nuestro coche en los servicios, en los consumos, en el coste de mantenimiento en los rendimientos pues que realmente lo veamos también con nuestras casas, ¿no? Que al fin y al cabo es nuestra mayor inversión, ¿no? Y que esto produzca, bueno, pues que se aumente la inversión en rehabilitación Esa es mi esperanza Estupendo A continuación, Miguel Ángel Llopis ¿Ya te sirve? Sí Ah, tienes aquí una Tienes una presentación Sí Si quieres cambiarte de sitio o te vas a volver a la presentación Me cambio, me cambio Sí, me cambio Gracias Pero se breve, ¿eh? Sí, muy breve ¿Qué tal? Buenas tardes Va a ser una presentación muy breve y yo creo que cuando José Antonio nos hizo las preguntas pensamos que la forma de enfocarlo era comentar un caso de éxito es decir, en el cual hemos aplicado pues una empresa ha aplicado casi muchas tecnologías y comentar cómo se ha aplicado qué conclusiones hemos llegado y dónde han sido los problemas Entonces, voy a ser súper breve Bueno, en concreto es la instalación de microcogeneración en un hotel Aparte, bueno, es un hotel que está en Madrid tiene 7.000 metros cuadrados como veis es 114 habitaciones 15 plantas aparcamientos, salones, restauración y un gran gimnasio Es un edificio bastante antiguo se hizo en el año 65 y se ha rehabilitado completamente ¿Qué se ha intentado? Pues posicionarlo utilizando pues bastante de las tecnologías que se han ido hablando en este seminario Entre ellas, pues hay una fachada ventilada existe una instalación de climatización con recuperación de calor un 80% de LED y en este caso pues vamos a hablar de la microcogeneración que se instaló Bueno, el hotel aquí lo veis aquí una serie de fotos soy bastante rápido en esto ¿Por qué se eligió la microcogeneración? Pues había varios problemas Uno era una superficie cubierta muy pequeña Un edificio antiguo, una torre pero no era completo había una parte también de viviendas con lo cual la superficie cubierta no era muy grande Necesitábamos una gran demanda de agua caliente Esta cubierta estaba ocupada casi todo por la climatización y nos dimos cuenta que bueno, pues era una opción una opción también para en este caso utilizando el método prestacional que existe esa posibilidad en los reglamentos pues sustituir los paneles solares por una producción de una microcogeneración La idea había sido la venta de energía que es uno de los problemas que nos han surgido Es decir nosotros la tecnología existe pero el gran problema es todos estos reglamentos que van cambiando y que ciertas inversiones en su momento se hicieron con un plazo corto pues han ido un poquito más lejos pero bueno los plazos de retorno al final se cumplen la única cosa que se han diferido en el tiempo Bueno aquí lo importante es que la producción eléctrica de esta microcogeneración al final es bastante inferior del mínimo de consumo del hotel con lo cual pues no hubo ningún tipo de problema de funcionar como autoconsumo Bueno aquí es una fotografía en la cual podéis ver que la cubierta es muy muy pequeña y encima estaba completamente llena de equipos de climatización y el tema de los paneles solares hubiera sido muy complicado Un esquema de principio muy rápido y igual lo mismo pues todo completamente pues colmatada la cubierta El equipo de micro que se instaló bastante pequeñito 18 kilovatios eléctricos 36 kilovatios térmicos Bueno con esto nos aseguramos siempre una producción eléctrica en autoconsumo y el tema térmico en un hotel con una gran producción de agua caliente pues también sin ningún problema Importante la explotación Bueno la producción eléctrica sin ningún problema se está funcionando 20 horas se están monitorizando todos los consumos se hacen balances para ver cuánto está ahorrando y todo 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 al final lo que está provocando es que estamos aproximadamente en un ahorro de unos 5.000 a 6.000 euros anuales solo con la micro El tema de no poder vender esa energía pues lo que nos ha provocado es que los plazos de retorno del equipo pues se van a alargar un poquito y ahora que a continuación Rosa pues nos comentará pues este hotel lo que se ha conseguido para mejorar todavía el ahorro y la mejora de las tecnologías pues se va a incrementar este ahorro con un calor sobrante de una instalación de geotermia Conclusiones para mí las que pon aquí pero la más importante es que tecnología existe hay muchos tipos hay que adaptarlos a cada edificio sí que pediríamos un poquito pues que los reglamentos los reales decretos den un poquito pues eso que fomenten fomenten esta producción distribuida pero bueno pero sí que existen y existen técnicos capaces de diseñar y ejecutar estas obras y muchísimas gracias creo que ha sido breve yo te aplaudiría porque has conseguido hablar de otro tema más que nos habíamos dejado en el tintero que es la microcogeneración componiendo un ejemplo y ha sido pues muy muy interesante yo no sabía que erais vecinos de sí somos vecinos vecinos de instalaciones vecinos de instalaciones Rosa cuando quieras sí yo traigo una presentación un poquito más amplia pero voy a tratar de resumirla y contar además específicamente cuál es esa colaboración que hemos establecido con el Hotel Claritz gracias al entendimiento con unos técnicos estupendos que son sensibles a todos estos temas de eficiencia energética vamos a ver donde tengo mi no este lo leo no lo leo yo espero que sí sí está listo aquí ya sale dice que está listo para usarse muy listo muy listo no está no tendrás no sé si lo cargaría ahí Oscar bueno puede ser que tengamos cargado está aquí en el pincho desde luego día uno día dos ¿estás? no a ver ahí en Jotermia 32 no no estoy no es el nombre de la carpeta yo le di no aparece el pincho esto es como los coches hay que apagarlos y volverlos a acender ¿no? esos son los ordenadores ahora si arranca y si no le diremos a Jorge que nos eche una mano ahí estamos ahí lo tienes ¿no? ahí está bueno resumida no es tan resumida pero yo la voy a resumir vamos a ir a la presentación correcto está muy bonito pero no vemos nada vale estamos bueno en relación a la tecnología existente es clarísimo que tenemos tecnología suficiente como para tener tomar decisiones a la hora de proyectar nuestros edificios pues de la manera más abierta posible porque en estos momentos pues hay hay tecnologías que resuelven absolutamente todos y cada uno de nuestros problemas yo traía una experiencia que es la del el proyecto de nuestras nuevas oficinas un proyecto al que evidentemente tenemos un especial cariño y un poco pues quería presentar cuáles son las soluciones tecnológicas cuáles son esos sistemas eficientes que hemos decidido implementar en este edificio para no ser para tratar de ser lo más breve posible pues cuando nos afrontamos este reto de diseñar nuestra propia casa pues atendimos a unos criterios que son los que voy a acelere los valores que voy a acelere tratan de implementar en sus promociones residenciales ¿no? eficiencia, sostenibilidad economía, innovación queríamos un lugar de trabajo que fuera excelente en todos los aspectos bueno es un edificio de oficinas que está en el centro de Madrid a la hora de resolver la envolvente pues no voy a descender al detalle de constructivo pero si tratamos de minimizar la demanda térmica del edificio es un edificio que tiene una orientación suroeste que nos perjudica mucho en verano y por tanto el edificio de demanda mucho, mucho frío en temporada veraniega bueno pues esta envolvente ha tratado de minimizar esa demanda en cuanto a la iluminación que era otro de los temas más sensibles venimos de unas oficinas pues resueltas con un montón de halógenos con fluorescencia que funciona muy mal la operativa pues no está bien resuelta nos dejamos las luces encendidas cuando nos vamos por la tarde encendemos las luces de maneras inadecuadas durante el día y bueno pues hemos tratado ahora en la nueva oficina de dejar este tema resuelto de la mejor manera de modo que vamos a ir a una solución con LED con un sistema de detección de presencia y que se regula de manera inteligente en función de la luz diurna exterior este sistema es más barato de mantener es más barato en la operativa diaria puesto que hemos conseguido rebajar la potencia instalada de unos 12 vatios por metro cuadrado a 7 prácticamente la mitad en cuanto a sistema de producción de calefacción refrigeración y agua caliente sanitaria pues es el que se sale un poquito de lo normal la geotermia es absolutamente convencional pero debido a este a esta circunstancia de que el edificio demanda mucho frío en verano y no equilibra con la demanda de calor en invierno pues teníamos una consecuencia no deseada y era que teníamos mucho calor que disipar la solución que hemos dado a este calor pues ha sido objeto de un premio de la asociación de promotores de Madrid a la mejor rehabilitación energética coincidiendo con que éramos vecinos del hotel Clarit pues estuvimos viendo un poco cual era nuestra necesidad esa necesidad de disipar ese calor sobrante en verano y cual era necesidad del hotel el hotel tenía una producción de agua caliente sanitaria cuya punta se producía a primera hora de la mañana que es precisamente cuando nosotros producimos el calor si nosotros no hubiéramos podido tuviéramos que disipar ese calor sobrante contra nuestro suelo los cálculos y los modelos nos decían que en unos 25 años habríamos recalentado el suelo hasta 35 grados lo cual estaría inutilizando completamente nuestra fuente de energía primaria entonces al final el acuerdo que hemos llegado con el Clarice es que este calor sobrante lo vamos a verter en su agua caliente sanitaria de modo que nosotros obtenemos un beneficio de no recalentar nuestra pila térmica y el Hotel Clarice pues obtiene una cantidad de energía de manera gratuita además de acuerdo lo hemos cerrado con un apretón de manos que yo creo que ha sido un éxito importante porque no hay ningún tipo de contrato que nos vincule bueno en esto no voy a descender si la bomba geotérmica nos permite en algunos periodos del año hacer procesos de free cooling sin necesidad de activar el condensador y las bombas simplemente recirculando el agua de la instalación en cuanto al sistema de control pues está totalmente informatizado conciliado con la previsión meteorológica para hacer las cargas térmicas de manera nocturna en frío o calor según la previsión meteorológica del día siguiente y lo hemos conciliado con un forjado activo que este también es un matrimonio perfecto para nosotros la geotermia con forjado activo de modo que conseguimos temperaturas de impulsión muy bajas para que el sistema sea todavía más eficiente pues aquí os ponen un ejemplo en invierno vamos a impulsar el agua a 35 grados y en verano a 18 que son temperaturas que convierten en mucho más eficientes el funcionamiento de nuestra bomba bueno preparé un par de fotos de como hemos hecho la activación hemos hecho perforaciones 900 metros de perforación y además hemos activado la pantalla de pilotes la planta del edificio pues como veis es bastante irregular se colocó una parte ya prefabricada que venía de fábrica y otra parte de tubos se ha tenido que tender in situ todos estos sistemas también se integran con un sistema de ventilación que se compone de unos ventiladores a través de los que pasa aire exterior con aire interior que se va filtrando y se vuelve a incorporar en la instalación estos equipos además incluyen unas baterías de frío-calor que tienen dos usos importantes el primero es que funciona como medida de seguridad si en verano tenemos una punta de calor y tenemos que suplementar el frío que nos produce el forjado activo pues tenemos ahí otra herramienta y en segundo lugar controlamos la humedad ambiente para poder impulsar en verano una temperatura más baja sin superar el punto de rocío esta instalación de ventilación igual gracias a que somos capaces de filtrar el aire interior y de no incorporar todo el aire desde fuera pues hemos conseguido minimizarla de modo pues que es más barato de mantener incluso la propia instalación es más pequeña a la hora de implementarla si descendemos todo esto a números pues en realidad sobre los ítems sobre los que hemos podido incidir que son iluminación bomba de calor y ventilación en resumen hemos instalado como un 46% menos de la potencia que en una instalación de las oficinas que venimos en este momento en cuanto a kilovatios consumidos al año pues igual más o menos el ahorro viene a ser de un 40% y si ya nos llevamos esto a euros que es como verdaderamente vemos el impacto de una buena solución energética pues vamos a ahorrar el 40% de nuestros costes recurrentes mensuales energéticos esto implica que la iluminación vamos a ser capaces de amortizarla en cuatro años y la climatización en cinco son plazos de amortización absolutamente razonables y que justifican perfectamente la implantación de este tipo de sistemas lo que os contaba antes de la curva de demanda como veis la superficie que hay debajo de la curva azul que es la demanda de frío y la que hay debajo de la curva roja evidentemente no se equilibran si cuantificamos todo ese calor que tenemos que disipar en verano pues es la energía suficiente para calentar 167 metros cúbicos de agua con un salto térmico de 12 a 60 grados esta estimación evidentemente no se puede utilizar al 100% porque tiene que coincidir con el predido de producción de agua caliente sanitaria del hotel pero como os decía antes que este momento coincide a primera hora de la mañana que es cuando en el hotel se producen las duchas pues estamos estimando que el hotel podrá ahorrar más o menos un 30% al menos de su consumo de gas anual y bueno muchas gracias está muy bien la verdad es que es una experiencia muy muy interesante Marina vienes del Museo del Prado y nos vas a contar una experiencia yo creo que tan interesante además los lazos que te unen con el instituto son muy muy estrechos muchas gracias y buenas tardes y desde luego que para mí es una alegría estar en este salón de actos porque realmente tengo lazos estrechos porque mi padre he trabajado aquí hace muchos años pero mi presencia aquí no se ve por eso sino por la estrecha colaboración que tiene el Instituto Torroja con el Museo Nacional del Prado desde hace muchos años y que bueno para nosotros es una gran tranquilidad y es un gran compañero de viaje el poder contar siempre con el asesoramiento del Torroja en todas las intervenciones arquitectónicas y todas las intervenciones que tenemos en el ámbito de las instalaciones yo por mi perfil desde luego no puedo dar respuesta técnica a las cuestiones que aquí se están planteando pero sí quisiera trasladar a todos ustedes el compromiso del Museo del Prado en el ámbito de la eficiencia energética si ustedes van ahora al Museo Nacional del Prado junto a los folletos que van a encontrar trasladándoles la oferta educativa divulgativa expositiva que el museo tiene van a encontrar un folleto que se llama el Prado un museo comprometido con el medio ambiente y en donde a nuestros visitantes se les quiere trasladar como la eficiencia energética como el Museo Nacional del Prado es un museo una institución pública que quiere ser pionera en la colaboración el compromiso por la lucha con el medioambiente medioambiental en este sentido quisiera únicamente resaltar bueno pues que tenemos proyectos un programa de trabajo amplio en el que por su relevancia yo me voy a detener únicamente en dos muy significativos y que además les invito a poder contemplar en las salas del Museo del Prado como está siendo el actual proyecto de sustitución de toda iluminación halógena que tenía el Museo del Prado por un nuevo sistema de iluminación con tecnología LED un proyecto que se está desarrollando en colaboración con el patrocinio de la Fundación Iberdrola y que nace de tres premisas en primer lugar había que dar respuesta a las directivas de la Unión Europea en cuanto a la no utilización de lámparas halógenas su no fabricación lo cual nos obligaba a tomar una nueva decisión respecto a una nueva tecnología de iluminación y el deseo de dotar al Museo de unas mejores condiciones museográficas en cuanto a la exposición de las obras de arte y garantizar una mejor conservación la tecnología LED nos garantizaba y por supuesto una mejor eficiencia energética la tecnología LED con su no emisión de infrarrojos ultravioletas garantizaba una mejor conservación de las colecciones a niveles de eficiencia energética la instalación de este nuevo sistema de iluminación nos va a permitir reducir el consumo anual de energía eléctrica a 800.000 kilovatios hora también lo que supone un 75% respecto a la energía utilizada en electricidad en iluminación del museo y nos va a permitir también reducir la emisión de toneladas de CO2 320 toneladas por lo tanto la eficiencia energética en este proyecto se suma al interés de una mejor presentación de las colecciones y como decía ustedes pueden ir a contemplarlo si ahora van en la sala 60 podrán ver una obra de gran formato el fusilamiento de Torrijos obra de Gisbert una obra de siglo XIX en la cual hemos querido que el visitante contemple la diferencia de iluminación entre la tecnología LED y la tecnología la iluminación halógena y podrán ver la diferencia en la percepción de la obra la riqueza cromática el volumen la composición la pincelada como se aprecian de mano de esta nueva tecnología por lo tanto creo que es un proyecto importante que bueno en el ámbito de como vuelvo a decir de la eficiencia energética y de la presentación de las colecciones también el Museo Nacional del Prado como decía está comprometido lógicamente la reducción de las emisiones de CO2 de agentes contaminantes y en ese sentido somos el primer museo español museo público que se ha escrito en el registro de huella de carbono que ha establecido el Ministerio de Agricultura Granadía y Medio Ambiente lo cual nos ha comprometido a que en un plazo en un medio y largo plazo tenemos que producir una reducción de emisión de CO2 desde el año pasado a este hemos reducido un 4% y de la misma manera que hemos procedido a la reducción de gastos en combustible como gas natural donde hemos bajado el 23% y en el consumo de agua las medidas que se adoptan son muy variadas yo no sería capaz de explicárselas desde un nivel técnico porque además también como muy bien se decía en esta mesa el Museo Nacional del Prado hablar del Museo Nacional del Prado significa hablar de un campus de edificios está configurado por cinco edificios dos de ellos de carácter histórico como es el Casón del Buen Retiro y el Museo Nacional del Prado edificio de Villanueva y lo que es el edificio nuevo planta la ampliación de los Jerónimos donde se conjugan esos aspectos constructivos y de instalaciones de ambas tipos de arquitectura o de construcción lo cual lo obliga a tener diferentes medidas e incorporar distintas tecnologías y además en un museo con independencia de que sea el Prado u otra institución museística hay que tener en cuenta que las condiciones medioambientales tienen que conjugar lo que son las condiciones ambientales idóneas para los visitantes para los trabajadores para las personas pero tenemos que garantizar las condiciones medioambientales de las colecciones donde tenemos que mantener unos niveles estables de temperatura y de humedad relativa y por lo tanto las exigencias o los requisitos o la de intervenir en un museo bueno creo que añaden un valor ¿no? o una dificultad o un reto llamémoslo así a todas las intervenciones en buscar la eficiencia energética y yo creo que mi intervención un poco más puedo decir nada más que mostrar esa preocupación por la e invitarles ¿no? a poder disfrutar de este nuevo proyecto esta nueva iluminación yo creo que ha sido muy completa y yo si empecé un aplauso porque me ha encantado ha sido muy completa porque se ve la sensibilidad que existe entre el arte y también la energía y como el arte va siguiendo también el desarrollo tecnológico lo cual es muy importante no sé si que abramos turno de preguntas que como es muy tarde normalmente las preguntas suelen ser muy breves ¿alguna pregunta? una pregunta yo me levanto ah yo hago de todo pues vaya por delante la enhorabuena por la organización del seminario y quería preguntar creo que la pregunta sobre todo para Miguel Ángel quizá para Rosa también al hilo de esta cogeneración y de las necesidades de disipar exceso de calor quería preguntar desde el desconocimiento pero sí desde el interés por el sistema de friadoras por absorción no sé si tienen cabida en esto de la eficiencia energética porque desde el desconocimiento pero a mí sí sobre el papel sin echar números me parece un sistema interesante pero no veo que esté implantado o que haya mucho uso entonces tendrá cabida tiene muchos problemas de mantenimiento o costes pues te comento yo te comento yo un poquito el tema en el hotel no era necesario porque había vamos a ver si me explico el tema térmico aproximadamente son 36 kilovatios lo que está la máquina de micro produciendo que es la refrigeración de lo que es los motores y lleva luego un pequeño intercambiador que también condensa energía ¿qué pasa? que el hotel siempre tiene una gran demanda de energía de calor calorífica porque el agua caliente es sanitaria en invierno tenemos calefacción pero el agua caliente es continua tiene una ocupación aproximadamente de un 90% 114 habitaciones eso no nos implica pues que todas las mañanas vaciamos depósitos y por las tardes casi siempre también por eso en este caso no tenía cabida la máquina de absorción porque la energía térmica directamente no teníamos que transformarla para producir frío en otro tipo de edificios yo si lo veo ¿vale? pero lo veo sobre todo si la energía calorífica es una energía residual es decir por ejemplo pues estamos hablando yo conozco un caso que es el Disky Heating que hay en Barcelona en el cual utilizando el calor de los vertederos de una zona de Barcelona pues se está produciendo frío las máquinas de absorción actualmente tienen un rendimiento no muy elevado es 0,97 entonces producir calor para después producir frío no si estamos hablando de por ejemplo una producción térmica con paneles solares y luego utilizar ese calor para producir frío a través de una máquina de absorción pues yo conozco casos en Benidorm también los hay es una tecnología que es perfectamente válida pero para mí necesitamos que el calor sea o por fuertes renovables o un calor residual de algún proceso o de una industria o el caso de las oficinas es que ya lo que te comento es eso nosotros ahora mismo si fuese con el tema de la micro no el tema de la de la geotermia que decías nosotros lo que hemos hecho del sistema es cuando vía acelere produce en este caso produce frío para sus oficinas tiene que disipar ese calor imaginaos que es a primera de la mañana nosotros ese calor lo que hacemos es que precalentamos el agua sanitaria es decir imaginaos que puede estar llegando en verano pues unos 14 o 15 grados en un intercambiador subimos temperatura y todo ese calor lo estamos aprovechando ¿qué ocurriría? que no es suficiente calor para colocar una máquina de absorción sí que para aumentar la temperatura de ese agua caliente pero no para lo otro si sus oficinas en vez de ser imaginaos de X metros fuesen 10 veces más sí que no es lo que no hemos planteado pero seguro que ellos lo hubieran planteado antes porque pero entenderme que que si hay si hubiera sido necesaria pero en este caso no es una energía es muy importante pero no es lo suficientemente para aprovecharla con una máquina de absorción las tecnologías no son esas únicas hay variedad hay abanico y se puede ir eligiendo claro es una solución muy curiosa desde luego ¿alguna pregunta más? no es porque se va haciendo tarde ¿queréis algún comentario? ¿queréis tomar la palabra alguno para hacer algún comentario final? sí a mí me gustaría comentar que no quiero dar un fin con una visión pesimista de hacia dónde va esto y cuál es el futuro pero la realidad es que desde nuestro sector concreto todavía no existe la suficiente sensibilidad en relación a la eficiencia energética y por ejemplo no hay muchas promotoras que ahora mismo estén dando calificaciones energéticas a sus edificios es decir nos movemos a veces más a golpe de normativa como tú bien decías antes que por esa sensibilidad o por esa necesidad que nos cree cliente entonces sí yo creo que todavía tenemos que hacer esa labor más de concienciación y que el sector el constructor y el promotor pues se involucren mucho más en estos temas de eficiencia energética sin necesidad de que nadie les empuje ¿no? pues si a eso le añadimos la necesidad real de promover la rehabilitación energética de los edificios que ha salido tres o cuatro veces lo digo ya a modo de conclusiones le añadimos el concienciar a los usuarios que ha salido con el tema del Museo Nacional del Prado como se puede ir mandando mensaje de lo importante que es reducir la huella de carbono si le añadimos el mensaje de los profesionales que están involucrados en hacer que sea posible desde las obras pequeñas a las grandes dándoles formación que siempre sale como parte de lo que hay que conseguir del salto cualitativo que han dado los materiales de construcción en estos últimos diez años viendo como todos ellos abogan por certificaciones marcas de calidad sellos voluntarios y demás si le añadimos todo el mundo de las instalaciones que han ido creando pues un montón de nuevos ejemplos que se pueden utilizar para la eficiencia y se ha demostrado en este seminario que es una realidad y un montón de ideas que se me van a olvidar yo creo que adrede para no prolongar esto pues creo que con ello tendremos eficiencia energética en edificios que es lo que hemos tratado de divulgar en estos dos días de cursos avanzados de la autología seminario 16 muchas gracias por haber estado en la mesa si os parece vamos a clausurar yo voy a pedir a Ignacio Teiza y a Javier Sánchez que suban conmigo porque Javier y yo hemos codirigido cursos avanzados que está incorporado conmigo y yo